Carmen, ¿cómo ha ido la reunión? Fata. Trini, se nos ha adelantado. Te digo yo, Dolores, que aquí hay un topo. ¿Topo? No, ¿cómo va a tener un topo aquí, por favor? Si fumigaron hace dos meses. ¿Eso qué haces con los ojos? ¿Qué ojos? Mírate, es que pareces una lechuza. A ver, Trini va a utilizar la oferta que tú le digas al topo, ¿no? Entonces, diles una oferta diferente a cada uno de tus compañeros. Oye, qué listo eres, ¿eh, vasco? ¡Abur! Oye, con el otro está bien. ¿Eh? Pero tiene nada solo que... Oye, oye, para animarlo, le dije que se tomara un par de cervecitas. A ver si lo estoy induciendo al alcoholismo. Te rogaría que le echaras un ojo, ¿eh? A ver, don Marjumé, ya sabes que Cristóbal y yo lo comía. Vamos a ver, José Lito, ¿a ti te gusta Irene? Sí, ¿entonces? Bueno, pero me gustan los chicharrones, no estoy todo el día comiendo chicharrones. Y perdón, perdón, que no sabía que tenía visita. Porque Zulíñez, además de ser mi amiga, es mi peluquera. Zulíñez, tú me gustas. Mucho. Oye, una cosita. ¿Ha estado siempre tan buena o que está buena? Está buena. Yo soy su padre. Qué buena gente es, Irene. Iñaki, que me ha dicho tu prima Miren que quieres que concurse contigo. Gochones, no te importa, ¿no? Todo tuyo, Zulíñez. ¿Os vamos a dar una paliza en el concurso ese del que había que cocinar? ¡Marvinaco! Atención, el tiempo comienza ya. ¿Qué estás viendo? ¡Oh, oh, oh! No, 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 no! ¡Vamos, René! ¡No, no, no! ¡Siempre! ¡Vuelva! ¡Gracias!